En la otra serían las seis. Lissetan, Juan Carlos, regresé. Hi. Eran dos, ¿verdad, teacher? Sí, no lograron ver la otra, ¿verdad? Ahorita, ahorita. No, no, no. No se coge el... Sí, yo sé, me quedé frozen como la película, I'm sorry. Esa es la otra. Yes, gracias. Vaya, este, Liss, estábamos en... La seis. Liss. Hola. Liss. No tomé... Hola. Estamos en la seis. Sí, espéreme que no me tomó la foto. Ay, se la mando. Vaya, vaya, está bien. Espéreme. Espéreme que voy a usar el teléfono para mandar. Liss, ahí está la foto. Ah, vaya. Ya, 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 ahorita, gracias. No sé qué me pasó. No, si la tomé, ahora sí. Pero, ahora sí. Thank you. Ya volvíme. Vaya, Juan Carlos. Entonces, la seis sería... ¿Qué le duele el pecho? Ah, sí, un ataque al corazón. Sí, ¿verdad? ¿Qué le duele el pecho? Sí, la siguiente es... Siete. Rush. Se está picando. Rush, cabal, es la más conocida. Rush. Que las otras no sé qué significan. ¿En cuál están? ¿En cuál están? En la otra... En la otra... Ajá. ¿En la siete? Each, rush, shivering. Each, rush, and shivering. Ah, rush, yeah. Pero each... Vaya, usted tiene salpullido, que es un rush, usted se rasca. All right. Each... O le pica, perdón, le pica. Each es... Es picar. Each. Cuando usted dice, ay, me pica el brazo. Usted dice, it's itchy. All right. Rush sería el salpullido. Each es rascar. Perdón, picar. Picar, que me pica. Each, each, es picar. Ajá. Each. Ah, me pica. Ah, entonces es itch. Ajá, sí, porque es lo que está haciendo. Yes, thank you. Stomach. 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 La ocho, ¿verdad? Stomach. Sí, sí, stomach. Ok, nueve. A small way too. Swollen too. Ajá, por el dedo, ¿ah? Small, swollen too. Ok. Ah, swollen thumb. Swollen es hinchado. Swollen town. Swollen, swollen. Swollen, swollen. Ajá. Swollen town. Yes. Ok. Ya ve que es por eso bonito los dibujitos, porque por ahí no pasa. Sí, sí. La otra es la vez. Asma. 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 Asma, yeah, asma, yeah. Asma. Asma. Ok, la otra. Vamos a la otra, ¿verdad? Yes. ¿Vaya, mira? Sí. La otra. La primera sería Thorsoach. Thorsoach. Sí, ¿verdad? Es la que... Sí, es la que más... Por el dolor de garganta. ¿Y ahí qué tiene de ganas de vomitar? No sé. Pareciera que fuera coach. ¿Pero qué, 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 qué? ¿Qué, qué? ¿Sí? ¿Qué, qué? ¿Qué está mostrándola el dibujo? Sí, vomitar. Entonces, ¿cree que es... ¿Cuál? Es... Caos. Trafico, no sé, ninguno... Solamente puedo observar de ellos, otros no me lo puedo. Ajá. Ah, un... Caos. Me suena. Caos. Trece. ¿Cuál? ¿Y la señora? Era de gigacito. Cold. No. Como un pañuelo también, ¿verdad? Ajá. Yo sí veo como que estuviera con su padre. Sí. Y cold como que tuviera... Como que fuera de frío. Ajá. Cold es para decir gripe. Ajá. Ajá. ¿Y qué es rechin? Me suena a ese rechin. Así como... Ah. Como que... Así como que... Ah, vomitar. Ajá. Entonces... Entonces nos cambiamos la otra. Ajá. Es que no sabía ninguna de las dos. Ni rechin ni co. Porque le acordé. Rechin. Sí. Va a ir a catorce días. Y ese se desmayó. ¿Ves? Hola. ¿En cuál vamos? ¿En la del viejito tirado? ¿En la que se desmayó? Sí. Bleed. Rush. Fein. Ninguna de los dos me puedo. No, ni yo. Bueno, entonces pongámosla bleed. A ver si adivinamos. Sí. Porque no sé tampoco. Bueno. Ah, ¿para cuál? ¿Para cuál? ¿Number four? Liz. Sí. Ah, feint. Ah, desmayó. Desmayarse. Feint. ¿Y bleed? ¿Bleed? ¿Qué significa? Bleed es sangrar. Ay, ni por cerca. Ok. Sangrar. ¿La cinco? Sí, la cinco me parece que es tu snows por la imagen. Tu snows. Sí. Sí. Pero no puedo tener el número de tirado. Ajá. La seis sería... Seis. La seis sería... Es un cole. Slow, en finger. No, broken leg. Es la pierna. Ah, la pierna. Excelentemente said. Very good. Ay, lo digo, chichas. Vaya, Liz. Vaya preparándose para hacer el informe de auditoría en inglés. ¿Qué? Ay, no. Este año le toca a usted ya. No, porque ahí no aparecen las partes del cuerpo en el informe. Aunque sea pierna o lo que sea va a poner en respuesta. Sangre voy a ver ahí. La otra estornudó. Entonces, Snissi, me parece. Sniss. Sí, es mío, supongamos. ¿No lo veo? No. Snissi, la siguiente. ¿Y a qué tiene usted? No le veo. Sí. Chicken Puck. ¿Qué es eso? Chicken Puck. Ah, soy yo. ¿Dónde está? Chicken Puck es a varicela. ¿Sarampión? Una de esas, varicela. Ah, pues no, no es eso. Pero tampoco. No, es que tiene algo en la cabeza, le duele la cabeza. Sí, sí. Yo pensé que era la chonga. Sí, sí. Headache. Headache. No diga H. Headache, no. Headache. Headache. Excellent, yes. Headache. Vaya, y la otra, la, 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 esa también está tosiendo. ¿Dizzy? Está tosiendo, está tosiendo, va, Dizzy. Ah, Dizzy es cuando está andando así como, después de un viernes. No, mentira. No, Dizzy es mareado. Ah, pues sería cow, cow. Cow. ¿Verdad? Cough. Ajá, cow. Cough. 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 ¿Y la otra es? Y la última, dolor de muelas. To check. Excellent, listen, today. Very good. ¿Lo tomas a la tora? To touch. Ok. ¡Finnick! Excellent, very good. Ok, regresamos entonces. Lo interesante de esto, igual que obviamente con los dibujitos nos ayuda, ¿verdad? Y luego es como todo ese otro vocabulario que es importante también saber, ¿verdad? Porque de repente usted tiene, está constipada, entonces dice, oh, I have a stuffy nose. ¿Verdad? Ya lo vamos a ver ahorita, ¿ok? Ok. Super. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. All right, veamos aquí. Y ya sabía yo que tenía mi micrófono. Ok, let's see. ¿Cómo les fue? ¿Les costó un poquito? ¿O no? Sí, algunas sí. Sí, algunas sí, ¿verdad? All right. Igual, le decía yo a Liz y a Juan Carlos, que de hecho nos ayudan un poco las imágenes, ¿verdad? En las imágenes nos podemos ir guiando un poquito, pero luego nos queda todo ese otro vocabulario que también tenemos que saber qué quieren decir, porque de repente tenemos ese padecimiento o ese dolor, ¿verdad? So, number one, the flu, missiles, or broken arm. Flu. Flu. All right. Yeah, the flu, all right. Flu. Sin duda, flu. Sin duda es flu, all right. Missiles son paperas. Missiles, paperas, all right. Y broken arm sería un... Un brazo quebrado. Quebrado, ¿verdad? Broken arm. Mira, mire que yo tengo los dos brazos quebrados. Bueno. Sí, fue traviesa, teacher chiquita. No, fíjese que no. De hecho, tengo los dos brazos quebrados, un tobillo quebrado. Imagínese, sí, fue traviesa. Fue aventurera. Practicaba pelea o algo así. Algo así. No, no sé. No, el primer brazo me lo quebré cuando tenía dos años. Pero es porque una niña de prekínder, bueno, maternal, me empujó. Entonces, me caí. Ah, no. Esa es historia de que otro fue. Ah, bueno, así me contaron. La responsabilidad. A los 11 años me quebré el otro brazo porque andaba jugando básquet con mi hermano y él me caiba encima. Ay, Dios. Y el tobillo porque yo corría en bachillerato. Estaba en el equipo de atletismo y me fracturé el tobillo. Vaya, ya ve. No andaba haciendo nada. Ah. Ajá. Very good. A ver. Porque era deportista. Of course. Very good. Did you get that? No, no consta. No, no. No, eso es cierto. Tiene razón. Pero créanme. All right. Veamos ahí. Number two. Sneeze, shivering, or stuffy nose? Stuff nose. Ajá. ¿De llorar? Shiver. Shivering. 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 Es cuando usted está temblando. Shivering. Shivering. O de fiebre o de frío. Shivering. Stuffy nose es nariz entapeada. Cuando usted dice estoy constipada o estoy entapeada. All right. Stuffy nose. Y sneeze es achi. That's a sneeze. All right. Very good. So number two is shivering. Number three, headache, stomach ache, or backache. 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 De ese ya las tres sabemos qué quieren decir, ¿verdad? Headache, stomach ache, and backache. Very good. Number four, cough, fever, or retching. Fever. 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 Very good. Cough es cuando usted tose. I have cough. I have a cough. Oh, tenemos nueva alumna. Ya la vio. Yo sé. Ella va a aprender más rápido. Sí. All right. Very good. Cough. Cough es toser. ¿Verdad? I have a cough. Tengo tos. I have a cough. So, retching es como esa náusea, esa gana de vomitar, retching. All right. A ver. Faint, fever, or missiles. Ah, missiles. Yes. Tiene así como de todo. Missile. Missile. All right. For that one. Missile. Missile. Yes. All right. For number six, dizzy, heart attack, Dios mío, or cold. Heart attack. Yeah, heart attack. All right. Heart attack. All right. Very good. Number, no sé, seven, I think. Itch, rash, or shivering. Itch. 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 Very good. Rush sería salpudido. Ustedes dicen, I have a rash. All right. Yes. Itch es cuando le pica algo. All right. Ustedes dicen, me pica el brazo. My eye, my arm is itchy. All right. Y él está itching. All right. A ver. The other one, toothache, stomachache, or headache. Stomachache. Stomachache. Hey, que bien la pronuncia. Super. Very good. Number, I don't know, nine, I think. Bleed, broken arm, or swollen thumb. Swollen thumb. Swollen thumb. Swollen thumb. Very good. Swollen. Swollen es hinchado. Usted puede tener un swollen arm, o se le hinchó el tobillo, all right, o swollen eye, all right. So swollen es hinchado. All right. Missiles, asthma, or cold for the last one. Asthma. Asthma. All right. Very good. Next one. Cough. Dios mío. Toothache or sore throat. Sore throat. Yes. Sore throat. All right. Hasta rojo. Hasta rojo. All right. Cough, sore throat, or retching. 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 All right. Retching. All right. Very good. Next one. Cold, retching, or asthma. Ahí tenía. Cold. Yeah. It's cold. Pero no de frío. Cold, acuérdese que es resfriado. De frío. Cold es resfriado. All right. Bleed, rash, or faint. 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 Faint, yes. Usted dice, I fainted. Me desmayé. Eh, I fainted. All right. Number five. Stored throat, stuffy nose, or cough? Stuffy nose. Stuffy nose. Yeah. Very good. Stuffy nose. All right. Then we have swollen finger, broken leg, or backache? Broken leg. Broken leg. Very good. All right. Next one is knees, cough, or stuffy nose? Knees. Sneeze. Sneeze. All right? It's knees. Cuando usted estornuda, en inglés, ¿qué le voy a decir? ¿Saben qué les voy a decir? Yo, usted estornuda ahorita. Sí. ¿Y yo qué le voy a decir? ¿Sabes? Salud. Yeah. Salud. In English, Karen, I will say, bless you. Ah. Bless you. All right? Oh, I can say, God bless you. Cualquiera de las dos. Bless you es más común, quizás. Bless you. All right? ¿Qué significa? Bless is bendecir. Si yo le digo, God bless you, que Dios la bendiga. All right? God bless you. All right? But bless you is just bless you. All right? Salud. Very good. Very good. All right. Then you have the flu, chicken pox, or headache? Headache. Headache. Yeah. It has a pad on top of her head. Very good. Then you have sore throat, cough, or dizzy. Cough. Dizzy. Cough. Ah. Cough. Cough es tos. Dizzy es mareado. I feel dizzy. Ese es un adjetivo. Me siento mareado. All right? Headache, earache, or toothache. 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 You have a toothache. Very good. Super. All right. Very good. Entonces, igual, esto es like a lot of vocabulary here. Pero eso le puede ayudar para cuando a usted le duele algo, le digo, Dejoana, what's the matter? Dejoana me dice, I have the flu. I feel dizzy. I don't know. I have a stomach ache. I have the missiles. I have chicken pox. All right? So, lo que usted, el padecimiento que está en ese momento y cómo se siente. I feel bad. I feel terrible. I feel awful. I have a fever. All right? So, you can, like, use those. All right? Okay. All right. Hold on here. Solo quiero ver esto. Acá, déjenme. All right. A ver. Rapidito, así, como flash. Lo van a hacer súper rápido, yo sé. A ver. Vamos a hacer, trata de hacer así. Ahí es donde está usted, si no nos vamos a ir a ningún grupo. Piense que está con alguien. Por ejemplo, yo voy a decir, okay, voy a hacer una mini conversation. Yo voy a decir, hi, Lisette, con las personas que están en clase. Hi, Lisette, what's wrong? Y Lisette me va a decir, ah, Jessica, I have, I don't know, I have fever. All right? And I'm going to say, ah, okay, how do you feel? La otra pregunta, ¿verdad? How do you feel? Y me va a decir, I feel awful. Entonces, quiero que ocupe un padecimiento, una enfermedad, cualquiera de las que vieron, y cómo se siente al respecto su otra compañera o compañero. All right? Se acaban de salir los otros compañeros, así que no nos vamos a ir a los grupos grandes ahorita, o chiquitos, perdón, sino que nos vamos a hacer una short, very short conversation en los tres, cuatro minutos que nos quedan. All right? Very short. Háganla ahí y me avisa cuando la termine. All right? Usted puede hacer, ah, con Annie, con Miriam, pero usted lo va a hacer ahí solita y solita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Let's see, ¿lograron terminar algo? ¿Sou-sou? Bien concentrada, se ve. ¿Qué es lo que se llama? Pues yo hice una, pero no sé si está buena. De Yohara, leala, a ver cómo le fue. Hola, Ana. ¿Cómo estás? No me siento bien. Tengo un dolor. ¿Estás tomando algo para la pinta? Oh, Dios mío, de Yohara, se me super adelantó. Super genial, ¿eh? Sí. ¿Estás tomando una pinta? Bien. I hope you get better, Sam. ¡Excelente hecho! Voy a traer mis stickers de Yohara. Super, very nice. Super bien. All right. El único, lo único que le puedo decir ahí es cuando dice I have, póngale A, headache. Ah, okay. All right. Lo demás, super bien. All right. I have a headache. Sí, yo me lo comí. Sí, lo puse. Es que ya tiene hambre, Deyo. Yes. All right, very good. Ay, no encuentro mis stickers, se las doy mañana. A ver, ¿alguien más? Una más, una más. Marce, ya vi que ya terminó, Marce. Ajá, Marce. Me parece a la de Deyo, ahora, pero más cortita. A ver, dígala, dígala, ajá. Hi, Carlos. Hi, Marcela. How are you? I don't feel well. What's the matter? I have a stomachache. Okay. Oh, that's too bad. Very good. Nice, nice. No, si yo la estoy oyendo, no se preocupe, es que encontré mis stickers. All right. Very good. Okay. Ajá, Lisette. Vaya de yo. Yay. Good. Excellent, Marce. You too. Very good. Yeah. Thank you. Ajá, Lisette. Tell me. Hi, Miriam. Ajá, Lisette. What's the matter? I have a range here. I'm sorry. How do you feel? I feel sick. I have terrible. I don't want to go tomorrow. Oh, my goodness. Super. Very good. A ver, no sé si Annie o Miriam quieren compartir, así las oímos y solo faltan dos. Ajá. No, la tengo muy, muy completa. Debe, debe, debe. Walter. Hi, Marce. Hi, Miriam. What's wrong? What's wrong? What's wrong? What's wrong? Yes. I am a headache. I have a headache. Ajá. I have a headache. How do you feel? I am feeling sad. Ok. I feel sad. Very good. Quítele el am. Solo ponga I feel sad, Miriam. Very good, Miriam. Nice. Anani. Ajá, Anani. Mañana, teacher, no se la hice. ¿Cuál mañana? Eh, Ani Teresa, ¿de verdad? Sí, es que no. Yo la veía tan concentrada. Qué barbaridad. That's okay, Ani. Don't worry about it. Me aburriría lo que ha hecho. Sí, ha hecho. Ay, very good. Mañana nomás entré a clase y no se la voy a olvidar. No, sí, será. Prima. Ok. All right. All right, ladies. Thank you so much for being in class. Have a nice night, study, and I'll see you tomorrow, ¿ok? See you, teacher. Bye. 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 Good night. Bye. Bye. Bye.